Inacap está realizando en su semana del diseño un evento llamado Valor del Diseño, Arte Cultura y Mercado. La muestra que organiza el área de diseño y administración de empresa se realiza durante los días 17, 18 y 19 de este mes y consiste en charlas y muestras artísticas relacionadas al diseño y las formas de ejecutarla. Lo que buscamos es que la comunidad también se empape de esta disciplina, que comprenda lo importante que es para el desarrollo de los negocios, tanto para las PYMES, las MIPE y como te decía en un principio, muy especialmente para nuestros alumnos que están formándose en esta carrera, nosotros ya desde el año 2010 que tenemos este programa de estudio y nuestros alumnos estarían en condiciones ya de egresar de diseño editorial por lo tanto todo lo que sea co-curricular como charlas, experiencias de profesionales que trabajan en este rubro es fabuloso para ellos. Entre los temas que se tocaron se encuentran tendencias, diseño y cultura, diseño y políticas públicas. La ocasión también sirvió para explicarles a los jóvenes modalidades de cómo financiar proyectos en el ámbito de las artes, ya sea con el fomento de las artes e industrias creativas Fondart para el área de diseño llevada a cabo por el Consejo de la Cultura y las Artes y el instrumento de fomento Capital Semilla, oportunidades para el diseño que es ejecutado por Cercotec. La actividad continúa este sábado 19 con una muestra y workshop, una jornada que involucra a la totalidad de los jóvenes en donde en un panel de 5 metros aplicarán lo aprendido en la Semana del Diseño.